Queridos amigos y amigas del Ecuador, nos llega en Francia una muy mala noticia. Se dice que se abre una causa penal en contra del entonces presidente Rafael Correa. Nosotros nos alarmamos mucho de esto, que la lucha política sea dura, con muchas polémicas, y a veces con hechos que no se pueden soportar por su violencia. Como hemos visto en el pasado, esto bueno se entiende, tiene que ver con el ser humano y las prácticas políticas en varios países del mundo. Pero no hay democracia sin un mínimo de lealdad para los que comparten esta vida política. El presidente Rafael Correa no puede ser tratado de esta manera. Este hombre no es un criminal. Es posible que ustedes que me escuchan, unos u unas, se encuentran con él, otros en contra. ¿Y qué? Eso es la democracia. Rafael Correa, el bien conocido en Europa y acá en Francia, lo respetamos. Consideramos con amistad, fraternidad, respecto al pueblo ecuatoriano, por su obra, bajo su presidencia. Y el cambio que ha sido iniciado con la revolución ciudadana, que nos inspira a nosotros, aquí en Francia. Entonces, vos lo digo, abrir una cosa penal en contra de este hombre, no es solamente una vergüenza para lo que la iniciaron, pero va a caer una vergüenza para el país que lo soporte. Por esto, nosotros somos muy alarmados. Vemos que en Brasil y otros países, los procesos judiciales que son dedicados a la justicia, a respecto de la ley, a la vida común, están manipulados para servir a la oligarquía, a pegar a hombres respetables, como son Rafael Correa, el presidente Lula y tantos otros. Nosotros todos, mujer, hombres, cualquier sea nuestras opiniones políticas, tenemos un deber, que la justicia debe ser siempre justicia, para que la democracia se quede democracia. A todos con fuerza y ánimo, hasta pronto. Protecte todos al presidente Correa.